Pues viene de fuera, ¿verdad? Ustedes de Nayarit y la semana pasada vinieron de Puebla y de Querétaro, de Aguastón, o sea, de muchos lados. Y la verdad yo le digo a la gente, no gasten, o sea, les digo en el buen sentido, no gasten en venir a verme, hago videollamadas, hacemos una videollamada, usted cómoda desde su sala y yo desde aquí o desde donde esté. Pero bueno, si ya me dijo que viene porque vino a ver a su hija que aquí vive y de pasada llegó conmigo, ah, entonces ahí sí no hay bronca. Écheme los exámenes. No, ahorita no la tomamos, claro que sí, compadre, claro que sí. Y váyase al cabrito, váyase a comer cabrito, por favor. Ahorita le hablo yo al mesero para que lo atienda con madre. Écheme, váyase al cabrito. 74 años y 71, qué chulada, 74 años. Yo te podría decir que ya, yo ya firmaba 74 años, compadre. Si me dijeran ahorita, si me dijeran ahorita, oiga, yo tengo 43, y que me digan, oiga, va a vivir 30 años más. Digo, ojalá y viéramos más, de verdad, pero el punto no es vivir más, el punto es... Exactamente, o sea, ser joven más años, no vivir más años, para qué chingadas quiero vivir 110 años y a los 75 todo jodido, orinado y la chingada, pues para qué. Prefiero vivir a los 75, pero bueno, te podría decir que serían 30 años más. Pues son 30 spring breaks. Ah, ya con esos tienes, hombre, ya disfrutamos mucho. Enfermedades, don Isauro. Sí. Pues miren, este, pues diabetes, insuficiencia renal. Hombre, no me diga eso. Y la este, una oposición arterial. ¿Quién le dijo de la insuficiencia renal o qué? En unos días unidos salió con alcalinina muy alta. Pero ahorita la traes en dos. Que ya estaba más del riñón. ¿Cuánto es lo máximo que la has visto? Saqué con siete. Ah, su madre, no hay... Cuando le dijeron que ya... Cuando, cuando, si la traes en siete, ya el riñón ya se quemó. Pero ahorita yo te la veo en dos. Sí. O sea, siete. Aquí está la receta del doctor del riñón. Ah, ok, ok, ok. No, pues se aventó todo, chingada. Siéntese, don, siéntese, siéntese, siéntese. ¿Cuándo, cuándo le salió el, el... ¿Cuándo le salió la creatinina en dos? En siete, perdón. Ah, sí, hace cuatro, cinco años. Y obviamente hizo cambios en su estilo de vida. El doctor este, como hace una de la clínica, traigo los productos. ¿Te empezó a vender pastillas o qué? Sí, pastillas. Ah, chinga, chinga. Pero no me parece. ¿La glucosa cuánto ha sido lo menos que la has visto? Eh, ciento tres y lo máximo ha sido ciento cincuenta y cuatro. Medio controlado, medio. Sí, me tiene controlado. ¿Qué son esas chingaderas que traes ahí? A ver. Ah, la chinga, a ver. Ay, ya ha habido ahí dos cosas que ni madre. Ahorita vemos. Esto, esto, esto me lo acaban de dar. Ahorita, ahí déjelo porque también ahorita lo vamos a analizar. Es que nos lo regalaron ese estrella. Sí, aquí. ¿Quién se lo regaló? Quien lo lavora. Es también de... Del rancho. Ahorita vemos, pero se me hace que se le vamos a dar mate también. A ver. Yo soy de Yago, Nayarit. Nayarit. Yago. Yago, Yago. Yago Nayarit. Estos trae inulina de agave, muy bien. Maltodextrina, pues no me gustaría. Esto es como unos, como unos probióticos y prebióticos porque trae algo. Lo único en el tema es la maltodextrina. Ah, sí, mira, dice, a base de probióticos y prebióticos. Podría tomar. Hay cosas mejores, pero vándale, va. Le autorizo eso. A ver, pero ya no se levante, no, no, chinga, no se me vaya a quebrar algo. Ya no se pare. Para hacer ejercicio. Ah, bueno, ejercicio. Ahorita te voy a poner una rutina aquí abajo, cabrón. A ver si es cierto. Bueno, esta madre definitivamente, pero ni a los gatos se la vayas a dar, pobres gatos. Vamos a leer los ingredientes de esta chinga, está tan chiquito. Y yo tenía una lupa y quién sabe dónde chingados quedó. Bueno, vamos a ver si la llevo, compadre. La neta está bien chiquita la letra, güey. Usted habla como costeño y yo ya. Hablo como costeño. Dice, agua, maltodextrina, concentrado de proteína de leche. Oye, hijo de su madre, está bien chiquito, güey, bien chiquito. Glicerina, proteína de soya, aceite de cártamo. Ya con ese ya va para afuera. Es el aceite de carro. El aceite de cártamo. Aceite de canola, más aceite de carro. Yo no sé por qué hacen estas cosas así. Aceite de soya. O sea, no te bastó con uno. Le meten tres. Uy, qué porquería es esta, en verdad. No lo tome, don. Ya no tome esta cosa, güey. Híjole, güey, está bien. Está bien chiquito, güey, la letra. A ver si no me... Ya me... Nomás por leer esto, ya perdí como seis meses de... De vista, cabrón, con el esfuerzo, güey. Ay, güey, fosfato, magnesio, citrato. Carragenina. Esa madre está... Hay estudios que producen cáncer esa madre. Carragenina tiene esta cosa. Qué asco. Acesulfame potásico. Pues es un edulcorante que usa mucho en las bebidas endulzadas. Probablemente esta madre también tenga cesulfame potásico. Sucralosa, que es la esplenda también. No, pues haría mejor. Se nos va a ir la consulta en la era de esta porquería. No lo tomes, no lo compres. Glucerna. Muy malo, muy malo. Todavía es el chiquito. Todavía el chiquito ese, ándale, está decente. Y esta madre que es malteada nutritiva en la madre. Sabor mango manila. Híjole, chiquita. Ah, vamos a ver. A lo mejor está bueno, no sé. Vamos a leer los ingredientes, güey. Ingredientes. Hijos de su madre, güey. El primer ingrediente de la cochinada esta, aceite de carro. O sea, cuando usted compra un producto y el primer ingrediente es lo que te ponen, es lo que más tiene el producto. O sea, te voy a poner un ejemplo. Mire, agarra los chicharrones que están ahí. Agarra los chicharrones que están ahí. Esa bolsón, agárrala, agárrala. Y siéntese ahí. No se la vaya a comer. Siéntese ahí, siéntese ahí. No, no, ahorita se los voy a mandar ahí a la San Juan para que le manden unas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Aquí el primer ingrediente, por favor, si me lo puede leer. Ingredientes. Ahí está, chiquita. No las llega. No, no, chicharrón. Pero mira, aquí, aquí. Aquí. ¿Qué ingredientes tiene? No. ¿No las lleva? No, lentes. ¿Su esposa las lleva? No, lentes. Quiero que usted lo lea. Pero bueno, el primer ingrediente es piel de cerdo. Es lo que más tiene el producto. Y claro, pues tal vez no pasa un poco de chicharrones. La chicharrones es el piel de la cerdo. Entonces, aquí el primer ingrediente de la cochinada esta, aceite de carro, aceite de canola. Entonces, era una, una, ahí déjelos don, ahí déjelos. Se los regalaría, pero ya han de estar bien caducados. Bueno. Segundo ingrediente, maltodextrina. Pues esto lo usan como para hacer, para que se vuelva espeso, o sea, para darle forma a la, a la. Proteína aislada de soya. Pudiera ser. Aceite de palma, o sea, más aceite. O sea, ya le pusieron canola, también le ponen palma. Almidón de maíz, o sea, lo que no debe comer un diabético. Inulina de agave, lleva una cosa buena, esa sí. Fibra de avena, está muy, o sea, fibra de avena, o sea, le sacaron, o sea, a la avena le sacaron la fibra y solamente te la pusieron, está medio raro. Saborizante artificial. ¿Qué saborizante artificial? O sea, ¿por qué? O sea, aquí dice sabor mango. Debería decir ingredientes, mango. ¿Por qué sabor mango? ¿Y de dónde sacaron el sabor mango? Pues algún chingado químico. Goma santana, pues la usan como conservador ahí para darle también. Y bueno, ya lo demás son, vienen vitaminas, le ponen un colorante artificial, tiene amarillo número 5. Tiene sucralosa, que es la esplenda, un edulcorante parecido a la cesulfame K que tiene el glas. O sea, el punto es que pudiendo hacer algo bueno, o sea, si pudiendo hacer algo bueno, ¿por qué hacen algo malo, cabrón? Entonces, este va para afuera, compadre, también. No, 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 digo, lamentablemente, digo, no sé si ahí te lo vendieron en la clínica y todo esto, pero pues, otra vez, muchas veces lo hacen como negocio y abusan de la gente que no sabe. Sí, efectivamente, no lo hayas en la farmacia. No lo hayas en la farmacia, pues lo has de conseguir en la clínica del compadre. Ok, esta madre que dice té blanco arándano, ingredientes, agua, muy bien, extracto de té, me parece bien, ácido málico, está bien, ácido cítrico, está bien, saborizante natural arándano, me gustaría que dijera mejor arándano, color caramelo clase 4, es lo mismo que le ponen a la Coca-Cola. No tome eso. Sucralosa, el mismo esplenda, la misma que tiene este edulcorante, este edulcorante, y este edulcorante traen los mismos edulcorantes. Son los edulcorantes que usa la industria, hombre, y si te fijas, tres son marcas distintas. O sea, esta madre es del HIV, el otro no sé, dicen mil madres, y este es el glucerna. Son tres productos distintos, pero tienen los mismos, no los mismos ingredientes, los mismos edulcorantes. Y por último tiene, sí, sucralosa, citrato de sollo, benzoato de sollo, pues los usan como conservadores. Compadre, obviamente no tomen, o sea, no, no, y no. Y este ándeles, nomás ahí, porque ando de buenas, pero, este es más, ahorita lo dona ahí en la escena donde están las cosas que no debe de comer la gente. Ahí ponemos ahorita el T, el TS. Muy bien, vamos a seguir con el laboratorio, porque se va a hacer más largo, compadre. A ver, Rosalina, ¿desde cuándo le diagnosticaron la diabetes? Yo no tengo diabetes. No, no, al compadre. Yo tengo, doctor, más o menos tenemos 20 años. Usted, Rosalina, no es diabética, jodéreme, le estoy diciendo, no es diabética, pero va para allá, abusada, ya empieza su hemoglobina glicosilada a elevarse. Entonces, tómenle, tómenle precaución. Miren, chicos, esto es bien fácil, en verdad. Digo, yo sé que usted... Yo vine por el colesterol. Pero si no anda mal el colesterol, es que el colesterol no es malo, pues están jodidos, hombre. No, hombre, si usted trae un colesterol de 140, a toda madre. Los triglicéridos también los traigo. ¿Cuáles? Miren, trae sus triglicéridos en 112. Me gustaría que estuvieran un poquito más bajos, sí, pero me parece que está bastante bien. Porque estoy tomando medicamento para... Ah, trae truco para bajar el colesterol. Sí. ¿Qué toma? Ah, toma su tina para el colesterol. ¿Desde cuándo la toma? Porque ya voy para un mes. López, a mi rato, para los triglicéridos. Ya no tome nada, coma bien, comida buena. Toma refresco, puras verdades. O sea, ya cada cuando comerá cana, pero siempre agua fresca. ¿Y cómo hace el agua fresca? No, no, nada, agua, compadre. No, pues es que el hecho de que sea natural no significa que sea bueno. Es como decir, oiga, pues el azúcar de caña orgánica sigue siendo azúcar, compadre. O sea, no caigan en esos engaños. O sea, si hacemos sin azúcar el agua de fruta natural, si usted puede no comer o no. O sea, por ejemplo, hacer la de mar y no se le pone azúcar. O sea, el de jamaica no se le pone azúcar. Jamaica sí. Jamaica sí. Jamaica sí. Tamarindo. Pudiera ser el tamarindo ahí que lo hierva y luego lo cuele y ya pudiera ser. No, ya olvídese del azúcar. Ni chicles trae de sin azúcar puede comer, compadre. Doctor, nosotros allá en el clima de nosotros. Ha de ser mucho calor, ¿no? Sí. Sí, ha de ser mucho calor. No sé si lo conozca, Nacho. Nacho, unas bolitas le iba a decir, sí. Y luego comemos siluela. Ahí le va, ahí le va, mire. Siluela. Ahí le va. Es que le estaba prendiendo el abanico. ¿Por qué no tienen ustedes guamuches? No, no, pues me hubieras traído, chica. Pues no me presumes, cabrón. Y no me, no me, no me. Al otro me trae. Oye, yo sigo ando mandando con el mesero a toda madre allá al cabrito. Oye, espérate, ahí te va. Mira. Ojo, antes de que se me pase el dato. Si ustedes empiezan a comer mejor, olvídese de decirle dieta, porque esto no es dieta. No. Es comer mejor. Voy a empezar a comer mejor, voy a empezar a alimentar mejor, que tengan buenas estrategias. Va a arreglar el tema de la diabetes. Y el tema de arreglar es que le corte lo más que pueda los medicamentos y que la misma alimentación junto con el ejercicio le ayude. Digo, ya tiene usted muchos años con el padecimiento, pero me preocupa bastante que sus riñones no jalen. O sea, la idea es, vamos a ponernos las pilas, güey. Vamos a comer, y va a comer rico, compadre. Va a comer rico. Sí, eso es lo que te iba a decir, perdón, doctor. Sí. Yo pensaba que venían tres cosas, ¿verdad? La hipertensión, los riñones, mis riñones, pues, y el azúcar. Ajá. Por suerte, doctor, también la presión me la chequeé un mes, por decir así. Ajá. Y lo más que da aquí fue 1.52.69. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Lo más alto. Pero llegué a sacar también el 110, 113, todo eso. Ok. Y pues no, perdón, es que también le aumente decirle, ¿eh? Este, no tengo televisión, no tengo televisión. No andas tan mal, pelado. Pero quiero que se manejen mucho con la comida. Ahora, para que no se nos haga más largo. Ojo, ojo. Ahí andamos. Ojo, ojo, ojo. Tienen que dejar de consumir todo esto, corazón. Yo sé que a lo mejor ustedes, que son una persona ya 75, 73, se hacen cuenta que estoy platicando con mis papás. Yo sé que a veces es difícil quitarnos ciertos hábitos, ciertas costumbres, que si la fruta, que si el agua de frutas, que si ahora qué voy a comer, que el arrocito en la comida, ya que la sopita guada, que cosas que ahorita, en verdad, ahorita y nunca, no son benéficas para ustedes, para su salud. Lo que quiero entender es que de nada me sirve que yo les explique cómo deben de comer acá, cómo debe de venir su plato. Si usted, digo, ahorita vamos a ver eso, si usted no deja de consumir esto. Y créame que esos productos que usted trajo entran en esta categoría, o sea, ultraprocesados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que debemos de dejar de consumir ultraprocesados. ¿Qué es esto? Refrescos, galletitas, bebiditas, polvitos, cositas, galletitas, dulcitos, bla, pues ahora sí que todo lo que vende la tiendita de la esquina. Sorry con la tiendita de la esquina, pero es la realidad. Si usted se mete al estanquillo del pueblo, con madre, ¿qué vende? Refresco, dulces, papitas, golosinas, jugos, pan de dulce, galletas saladas, aceite de carro, bueno, así le digo yo, pero aceite de canola, soya, girasol, maíz, bla, bla, bla. Sobrecitos para endulzar, azúcar, pastas, harinas, consomates, que les nadan. Man, hey, saque todo eso. Acuérdese, si usted va a comer algo y no está en su forma natural, digo, es un decir, y le voy a poner un ejemplo, ¿de dónde salieron los huevos? De la gallina. Muy bien. ¿De dónde salió el aguacate? Del árbol. Del árbol del aguacate. ¿De dónde salió el pescado, el chivo, no sé, sale el animalito, hombre? Es algo muy, es algo real, es algo real. ¿De dónde salió esta madre, de una fábrica? Está creada, un laboratorio, exactamente, muy bien. Muy bien, un químico. Entonces, ustedes quiero que basen su comida en comida real, comadre. Comida real, comida de verdad. Ahora, no toda la comida real es buena, porque la miel es muy real, la hacen las abejas, y no por eso me voy a estar metiendo cucharadas, agusado. Sí, agusado. Digo, el arroz, la avena, las frutas. Está diciendo que las frutas son malas. No, no es que sean malas. Depende del contexto, la cantidad del paciente. Si el paciente es diabético, no sería lo más conveniente que llevar una alimentación diaria con frutas. Lo más conveniente sería que comiera así, que comiera brócoli, que comiera nueces, que comiera carne, que comiera huevos, que comiera apio, nopal, espinacas, eso sí. Entonces, no puede comer fruta el señor. Me gustaría que durante un pequeño tiempo, y que es un pequeño tiempo, dos meses, las evitara. Evitar la fruta. Nada, cero, nada. Pero, nada, compadre. Y si algún día se le llegara a atravesar una fruta, cómasela de postre al final de tu comida. ¿La fruta es mala? No, no es mala. Pero ahorita, vamos a decirlo por tu condición. Por ejemplo, si ahorita usted va a mi casa, que no es su casa, porque es del banco, todavía la debo. Cuando sea mía, ahora sí le voy a decir, mi casa, que es tu casa. Ahí tenemos fruta. Hay fruta para los niños. Hay berries, hay arándanos, hay moras. Manzana verde, que le gusta a mi hija. Pero, no es como que estén comiendo fruta todo el día. Una manzana un día, y el otro día le das berries. Una fruta cada día. Pues, vamos a decirlo así. Una manzana no le das. Pero, bueno, ellos son niños, tienen tres años, y usted, pues, tiene setenta más. Ojo. Primer paso, deje de consumir ultraprocesados. Ya, 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 ya lo tenemos palomeado. Para los dos, nada más. Aquí no hay comida de mamá, comida de papá, comida del abuelo, comida del tío. Comadre, si yo viviera con ustedes, comeríamos lo mismo. En verdad, comeríamos lo mismo. O sea, no hay comida del doctor. A lo mejor, a lo mejor las cantidades, bueno, claro, podrían variar. A lo mejor yo necesito comer un poquito más que ustedes. Pero, es, 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 un ejemplo. Compramos dos pollos asados. Ejemplo. A lo mejor yo me voy a comer un pollo entero y le voy a robar una piernita, porque a mí me gustan mucho las piernas. A lo mejor usted se va a comer dos muslos y una alita. Y mi compadre se va a comer la pechuga con la otra pierna que sobra. Ya, ahí está. Todos comimos pollo. Otra vez, no hay comida de hombre, comida de mujer, comida de niño. Bueno, segundo punto. Traten de comer así. Es que, ya les dije que no comer, porque esto es lo más importante. Que no comer. Cuando usted ya no come esto, la mayoría de sus problemas ya se fueron. Porque esto los causa. Si no es el refresco, es el pan, es la cerveza, son los dulces, son las golosinas, es el aceite de caro, la harina de trigo, bla, 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 bla. O sea, si usted deja de consumir todo esto, hasta los cuadritos esos que de pollo y que de tomate y puro mugrero, hombre, ya no coman nada de eso. Si usted deja de consumir ultraprocesados, el 50% de sus problemas ya se fueron. ¿Estamos? Muy bien. Ojo. Hoy es primero de junio. Muy bien, primero de junio. Ojo. ¿Qué debemos de comer? Comida real. Lo que le dije ahorita del huevo, del brócoli. Vea ese plato. Y cuando usted vea su plato, usted debe de tener en su plato proteína, pollo, carne, pescado, borrego, lechón, cabrito. Dijiste, mira, nosotros ya camarón. Está bien, camarón, pescado, pulpo, todo, lo que quiera. Todos, cómase todas las opciones que quiera. Todo lo que quiera. Proteína, todo lo que, pura chulata, todo orgánico, compadre. ¿A poco le andan echando ahí semillas de, 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 para engordar nada? La otra, doctor. Sí. Me pusieron a mí que no comiera los huevos con hielo. No, 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 no. No, no, no. Sí, no, no. No, compare. No, 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 no. No, 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 no. Nada, no, no. Ojo, ojo. Sí, no le quita el lucerna y no le quita la fregadera esta y el otro polvo lleno de aceite de carro. No, no. Todo lo verde, porque le hace daño al riñón. Comida, comida real. No, al daño al riñón le hace el aceite de canola y la esplenda y todos estos edulcorantes y el azúcar. No la carne, no el brócoli. No puede comer todo eso. Por fa, así, le voy a poner uno con marisco. ¿Permite, ¿me hace? ahí voy a ver, espérame le iban a poner ándale nueces nueces, muy bien nueces de la india normales almendras, calabacitas pepitas metalas también le quitaron la pepita de calabaza pero le dieron aceite de canola ya esto te lo venden sin sal sí, cómpran los naturales, naturalitos porque muchas veces vienen no lo puedo comer con sal es que el problema no es la sal compadre, pero lo ideal sería que los comieran naturales porque muchas veces las bolsas de nueces vienen con aceite vegetal, el mismo aceite que le peten a la porquería esta y al otro, entonces lo ideal sería que fueran naturalitos así, hombre, las del mercado, oye, están naturales de verdad no tienen nada, si, no es la pura nuecesita ahí las vende Costco también City Club yo creo que tienen de esas pero he encontrado ya estas vienen sin sal esas las va a meter muy bien, entonces acuérdese cuando usted vea su plato proteína vegetales y grasa ahí está la proteína el salmón en este caso era el salmón es el mejor pescado el mejor pescado que puede comer salmón pero ya nosotros comemos por decir así, si que le dicen aquí el huachinango muy muy bueno no pargo pargo y ahí comemos robal también comemos constantino el que quiera comas el pescado que quiera mire, ahí le voy a el último plato para que lo vean para pasarlos a pesar quiero este este es el plato perfecto compadre se hace cuenta que ahí tienes pescado salsita de tomate aceitunas negras huevitos aguacate las nueces y bueno algo de verduras ahora las verduras varían las champiñones no esos son pimientos pimientos entonces aquí no sale jitomate chinga no yo no había conocido alguien que o sea que te prohíba comer vegetales en verdad digo se quitaron que por el río no pero por el potasio que tenían pues va a tomar bien digo es que otra vez volvemos a lo mismo tienen que empezar a llevar una alimentación más antiinflamatoria usted no toma refresco ¿verdad? no yo nunca ok 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 y que tanto es de fritos y papitas y eso no muy raro muy raro muy bien y si come de todo si la carne, pollo, pescado o sea de su sabor o sea si no escucho ahora pregunta no digo usted pégase el plan yo se lo voy a mandar ahora pregunta ¿qué hace de ejercicio? ¿qué realiza de actividad física? yo fui ahí me empezó a caminar yo personal como lo ve usted también así mi maestro de educación física ah mira muy bien duré 30 años y tengo voy para 15 que no lo ejerzo pero no sales a caminar o algo yo no hago mis ejercicios de lo que hicieron en el fútbol de lo que hacen en el fútbol profesional chido chido por cierto yo ya no ya no toteo y ahora es caminar está bien camine y hace y hace algo de ejercicio de fuerza 20 sí, sí o sea ejercicio yo lo veo así unas mancuernitas ahí de repente le pega vi que que tú levantabas unos pesitos unos garrafones sí, sí pero hay unas pesitas esas agárralas compadre lo que les trato de decir es que quiero que hagan ejercicio que es algo muy importante yo no hago hay que hacer no, ese no es negociable el ejercicio es como bañarse diario salgase a caminar unas mancuernitas que esté haciendo despacito a lo que usted puede levantar pero no caiga en el sedentarismo que no pues yo no hago nada no, no es hay que movernos hay que fortalecer todo yo creo que le digo que ya nosotros por la edad no podemos trotar sí podemos no, no trote no, no caminar y ejercicio de fuerza ahí despacito en casa que también duermen pues mire me acuesto a las 10 ajá realmente como dices hay que agarrar también una rutina a veces sí es importante dormirte a un horario hay que dormir hay que dormir bien pero regularmente duermen bien yo no batalla para dormir sí batalla para dormir desde cuando yo me levanto una vez siempre he sido así me ha batallado para dormir me levanto una vez o dos veces a orinar ya supe también que no es malo no yo también me levanté a noche a orinar compadre porque verdad y a veces me levanto dos veces es bueno porque estás desechando pues estás trabajando el riñón no 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 eso sí no lo metas usted pégase al plan que yo le voy a mirar sí 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 ojo ustedes van a doctor perdón que no te lo he disculpenme no 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 diga es porque eso es lo que es lo que hay en nuestro entorno sí allá en nuestro pueblo hay un pueblito que se llama Llagos municipio de Santiago es Quinto de la Llarita Llarita agarra una hora y te picas entonces en el entorno de nosotros no se suena que queso panela rechazón ok ahí lo ideal es que el queso ojo lo ideal es siempre comprar un queso que sea entero nada de esos quesos o sea que sea de leche entera de preferencia local que es lo que usted me está diciendo que es ahí ahí lo hace don Pepe y le eche ya ojo así es debe de tener leche entera cuajo encima y sal nada más que no le pongan otras cosas ahora si usted me dice doctor que es mejor comerme el queso ahí que hace don Pepe y en su casa y ya pues pregúntale don Pepe oye wey que le pones que le pones no le pones aceite vegetal no le pones dióxido de titanio no le pones cloruro de calcio que le pones no no la leche el cuajo mira aquí tengo yo las cubetonas de cuajo el sal un poquito de enzimas para que cuaje lo amarro lo pego lo cuelgo ah pues dale yo no le veo yo no le veo problema no podemos comer eso que sea entero no es que el de las tiendas es puro murero ya comadre ya lee los ingredientes y va a tener más ingredientes que el glucerna ese que te dieron yo he comido esos quesos nomás con panela porque la panela no le echan casi sal está bien está bien eso lo puedes meter pero que sea entero compadre nada más que sea que sea y te decía del entorno a nosotros en cuanto a la alimentación como ahí tú de las frutas pues hay mucho no no pero no no pues aquí también hay de todas la cosa es que en su plato debe de estar proteína verduras y grasita pero más eh tentado en la en la proteína y las plantitas así te voy a poner otro ya ya para pasarlos a pesar porque ya ya ahora sí que ya debo necesito pesarlos mira ahí tienes ensalada tienes un poquito de chicharrones y tienes un poquito de carnitas ¿vale? menudo menudo lo puedes comer es que el problema no fue el menudo el problema fue el pan que te comiste con el menudo y la coca cola menudito solito no le veo problema botellita de agua mucho cilantro mucho pico de gallo no sé qué le ponga orégano le ponemos y haga de tomar llévesela está bien está bien métale 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 agua de jamaica sin endulzar hierva la jamaica y así la enfría y solita sin endulzar si le avienta azúcar ya la echó a perder ni tampoco sobrecitos de colores ¿vale? 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 Gracias.